El Guadalajara Basket dio el pistoletazo de salida a una nueva temporada con la primera sesión de trabajo del curso 2019-2020. Mariano Rodríguez contó con los ocho jugadores que oficialmente forman parte del club, más otros siete jugadores que harán la pretemporada con el equipo. En concreto, a los Ávila, Gómez, Izquierdo, Roche, Ayuso, Lázaro, Niello y Martínez se sumaron este lunes por la noche viejos conocidos como Bojan y Pablo Moreno. Los juniors Marrero, Expolio y Rodrigo, además de Oliva, ex del Estudiantes y Zacaria, ex del Torrejón. El Guadalajara Basket espera incorporar más jugadores en los próximos días. En el horizonte, el primero de los tres amistosos planificados será el 2 de septiembre ante un combinado europeo en Cabanillas del Campo. La temporada oficial arrancará el 22 de septiembre con todo un clásico. Y es que los morados recibirán en el San José al baloncesto Alcalá.